hola amigos hoy quería hablarles de los insectos fósiles de sudamérica pero antes que nada agradecerle a javier gonzález por su colaboración con el canal y ustedes dirán pero de esto no hay información en youtube no no hay información prácticamente en ningún lado como puede ser que habiendo tanto interés como hay en la paleontología no haya vídeos en youtube sobre insectos fósiles ni muchísimo menos sobre insectos fósiles de sudamérica bueno esto se debe básicamente a tres motivos el primero es que hay pocos yacimientos donde se den las condiciones para la preservación de los insectos son lugares muy puntuales aunque es verdad que donde ocurren las condiciones para la preservación aparece una gran cantidad y variedad de insectos todos juntos en segundo lugar porque gran parte de sudamérica es tropical y esto no favorece el hallazgo y la preservación de los fósiles tanto porque hay mucha cobertura vegetal y sedimentos que no permiten localizar y ver a los fósiles como porque la temperatura y la humedad los degradan fácilmente quizás una excepción a esto sean los insectos conservados en ámbar con respecto a esto está estudiado que en general los hallazgos se producen en mayor cantidad al sur de una línea que estaría dada por el paralelo de 15 grados de latitud sur y por último que creo que es lo más importante y la causa fundamental es porque no hay tantos paleontólogos profesionales que estén formados o interesados en el estudio de los insectos por suerte en los últimos años comienza a haber más descubrimientos y se comienza a mover un poquitito más este tema bueno vamos a comenzar con los yacimientos de ámbar que son tan llamativos en sudamérica y uno que se descubrió hace unos pocos años al norte de perú en la amazonía occidental este yacimiento tiene un ámbar de 12 a 15 millones de años y en él se encontraron por lo menos 13 especies de insectos también telarañas y más de 30 especies de microorganismos algo que no es nada común el ámbar es una resina vegetal y en américa los árboles que producen ámbar son de la familia de las leguminosas y no como en otras regiones que provienen de coníferas en colombia hay yacimientos que los publicitan como si fueran de ámbar pero en realidad es copal que es una resina que tiene el mismo origen y el mismo proceso que el ámbar pero tiene menor antigüedad los insectos que están dentro de este copal colombiano son muy lindos están muy bien preservados pero son todos taxones muy recientes es decir que se pueden encontrar todavía a estos insectos en la actualidad un tipo raro de fósil son las exubias es decir las mudas de los insectos cuando un insecto crece la forma en que lo hace es a través de un proceso de cambio en su exoesqueleto o cubierta exterior esto se denomina exubia es lo que queda del proceso de la muda este fósil proviene del periodo cretácico de la época temprana o inferior en san luis en la argentina y gracias a las dataciones con polen que se hicieron en este lugar se sabe que tiene una antigüedad de 110 millones de años es un noto néctide una familia que incluye insectos que nadan con las patas hacia arriba posee un conjunto de pelos ventrales en los cuales guardan gotas de aire las que usan para respirar debajo del agua y aquí otro fósil fascinante unos nidos primitivos confirman que las abejas ya vivían en la patagonia hace 100 millones de años y representan una de las evidencias fósiles más antiguas de las abejas modernas los nidos tienen túneles repletos de nichos con formas de uva donde las larvas de estas abejas primitivas habrían madurado tranquilas el único grupo de insectos vivo hoy en día que construyen nidos de esta forma es la familia alíctide un gran grupo de inmenópteros a los que a veces llaman las abejas del sudor algunos alíctidos modernos construyen nidos subterráneos de aspecto casi idéntico al de estos fósiles como es improbable que un animal desconocido construyera un nido con la misma arquitectura los investigadores están seguros de que unos alíctidos construyeron estos nidos que se preservaron en rocas formadas entre 100 y 105 millones de años los nidos son millones de años más antiguos que los siguientes nidos de abeja más antiguos que se formaron entre 94 y 97 millones de años y también mucho más antiguos el fósil más antiguo de una abeja que probablemente tiene una antigüedad máxima de 72 millones de años cuando se descubren fósiles solemos pensar en imágenes de un esqueleto del contorno de un animal que murió hace millones de años pero hay muchos rastros de la vida primitiva que pueden sobrevivir hasta el presente como las huellas los nidos las madrigueras o incluso la materia fecal que es denominada el coprolito estas estructuras conservadas denominadas hignofósiles capturan momentos específicos y pueden dar mucha más información sobre el comportamiento de los animales extintos algo importante que tenemos que saber es que los insectos sudamericanos están más emparentados con oceanía principalmente con nueva zelanda australia y tasmania que con cualquier otro lugar también tenemos algo en común con sudáfrica pero estos nexos son un poco más débiles este parentesco se debe obviamente a la antigua unión del mega continente de gonguana en ese entonces el clima era mucho más cálido y la antártida tenía frondosos bosques esto también ayuda a explicar porque si bien hoy en día la mayor biodiversidad está en las zonas tropicales los insectos fósiles más diversos los vamos a encontrar en regiones áridas como la patagonia y el noroeste de argentina y también en la antártida a medida que van aflorando distintos fósiles se muestra un pasado de un clima mucho más cálido américa estuvo aislada durante un largo tiempo y cuando hace unos tres millones de años surge el ismo de panamá y se produce el gran intercambio biótico americano muchos insectos cruzaron desde el sur al norte por esto es que la entomofauna de centroamérica es básicamente originaria de sudamérica uno de los fósiles que se encuentra más ampliamente y que está registrado en sudamérica es el de los escarabajos necrófagos y es decir que comen materia en putrefacción carroña o que comen excrementos y tienen un comportamiento de cría muy particular se sabe que en la antigüedad en el mesozoico utilizaban la materia fecal de los dinosaurios y hoy en día básicamente la de los mamíferos la cuestión es que esta conducta está registrada desde el cretácico en varias localidades de sudamérica por ejemplo en ecuador en colombia y en otras partes en la patagonia argentina cercano a san carlos de bariloche hay uno de los yacimientos más excepcionales en cuanto a la preservación de insectos fósiles que tienen entre 54 y 45 millones de años uno de los insectos estudiados en la zona de bariloche corresponde un grupo extinto de hormigas saladas se trata de una hormiga muy grande de unos dos centímetros de largo con fuertes mandíbulas y grandes alas y fue encontrado en rocas de 54 millones de años en el valle encantado a orillas del río limay el grupo de estas hormigas habrían sido mayoritariamente solitarias y muy abundantes debido a la frecuencia de sus hallazgos muchas de las hojas fósiles que se encuentran en estos mismos sedimentos muestran la marca de sus poderosas mandíbulas indicando que la relación entre hormigas hojas y hongos que ellas cultivan es de una larga data en la faz de la tierra hace 50 millones de años el extremo sur de tierra del fuego se encontraba conectado todavía con la península antártica lo que generaba que las corrientes marinas y atmosféricas que hoy conocemos no pudieran funcionar del mismo modo la famosa corriente circumpolar que hoy en día mantiene fría la antártida y en ocasiones llega a la patagonia con muy bajas temperaturas en ese momento de la historia geológica no existía de hecho las corrientes atmosféricas circulaban el aire caliente hacia los polos con lo que sumado al calentamiento global de más de 10 grados por arriba de la temperatura actual lograba mantener climas subtropicales cálidos y húmedos a la altura de bariloche e inclusive en la península antártica los insectos de esta época nos hablan de condiciones climáticas muy diferentes mucho más parecidas a las selvas tropicales los grandes cambios climáticos que afectaron luego al sur de la argentina a la patagonia tanto chilena como argentina hicieron que estos insectos se adapten a nuevas condiciones migrando a climas cálidos en regiones más al norte o que se extinguieran en sudamérica por ejemplo las libélulas alguaciles o caballitos del diablo son un grupo de insectos muy sensibles a los cambios climáticos ellos viven asociados a cuerpos de agua pero pueden viajar grandes distancias por regiones secas se han encontrado numerosos fósiles de estos organismos en la patagonia con 50 millones de años hoy en día todavía viven en la región pero las especies son completamente diferentes pocas veces se encuentran fósiles de todo el organismo completo pero las alas son particularmente resistentes y tienen un sistema de venas tan peculiar que le sirve a los investigadores para identificar distintas especies o inclusive grupos o familias de libélulas en la patagonia se describieron nuevas familias fósiles de alguaciles y no solamente se encontraron sus alas sino también diferentes estadios de sus larvas o inclusive los huevos que ellas ponen sobre las hojas de plantas que dan sobre el agua este es un caso bastante raro en la paleontología donde se puede estudiar el desarrollo de un organismo a lo largo de toda su vida desde un huevo hasta un adulto muchas veces cuando nos acercamos a las costas de los lagos o de los ríos se pueden ver las cápsulas de las mudas de las larvas de libélulas adheridas a las rocas pero no las asociamos con un adulto tan conocido las larvas fósiles son muy parecidas a las de las especies actuales de libélulas y colocaban sus huevos en las hojas de las plantas pero siempre en hojas que quedarán por arriba del agua las pequeñas larvas al salir del huevo se arrojan al agua donde desarrollan los otros estadios de la larva de esta manera cuando los paleontólogos ven que una hoja fósil tiene las marcas de la oviposición de libélula muy característicamente en hileras y con heridas en formas elípticas pueden saber que esta hoja se encontraba directamente arriba de un cuerpo de agua hoy en día existen numerosas cucarachas autóctonas de los bosques andino patagónicos muchas de ellas se encargan de la dura tarea del reciclaje de materiales orgánicos del bosque las cucarachas domésticas viven un poco más al norte porque no les gustan los climas fríos de esta región y solamente se encuentran adentro de las casas donde hay calefacción permanente el registro fósil de las cucarachas comienza hace unos 400 millones de años casi conjuntamente con el primer desarrollo de las plantas terrestres existen fósiles de este grupo en casi todos los yacimientos de insectos del mundo pero la mayoría de estos registros son solamente de alas por lo que existen investigadores especializados en catalogar las alas de las cucarachas el estudio de los daños de insectos sobre hojas fósiles de unos 66 millones de años en la patagonia muestra que los ecosistemas terrestres del hemisferio sur se recuperaron mucho más rápido que los ecosistemas del hemisferio norte luego del evento masivo que extinguió a gran parte de la biota del cretácico incluyendo el gran grupo de los dinosaurios no avianos una investigación que fue liderada por paleontólogos de eeuu y de la argentina examinó la diversidad de daños causados por insectos en hojas fósiles de distintos yacimientos paleontológicos en la provincia de chubut estos yacimientos tienen rocas del periodo anterior y posterior al evento de extinción masiva investigaciones anteriores detectaron que en américa del norte estas interacciones tardaron 9 millones de años en recuperarse de este gran evento de extinción causado por el impacto de un meteorito en la península de yucatán sin embargo encontraron que la recuperación de la interacción entre insectos y plantas fue mucho más rápida en américa del sur con toda la diversidad restaurada en 4 millones de años en comparación con los 9 de américa del norte bueno amigos espero que les haya gustado el tema que les traje hoy y si les gustó los espero otro día cuídense un montón